...a su país, porque se han puesto los trajes típicos de la costa, es una forma de reconocer nuestra identidad nacional. Realmente joven, tú que estás ahí viendo los trajes típicos, no es fácil estar aquí presente en el mundo. Realmente vemos, solo se enamoran de corazón de estos jóvenes, que les cosas que han hecho, porque cada uno de ellos ha tenido un plato típico, que lo tienen ahí exponiendo. Entonces realmente aquí es un poquito muy rico, porque a mi calidad ya no, pero realmente vemos ese valor, ese amor, ese ritmo. Por supuesto, a nivel, y ahora vamos a dar un fuerte libro en Perú, ¿ok? A la una, a la dos y a las tres. ¡Fuerza, abrazo! ¡Fuerza, abrazo! ¡Fuerza, abrazo! Gracias.